Una buena muestra de la efectividad de los cursos de la etapa estival es el de artesanía, coordinado por el Centro Mixto Luis Augusto Turcios Lima de Cautillo, Jiguaní, de conjunto con María Elena Fleita, propietaria de un taller. Los profesores de esta especialidad hacen propuestas y desde la práctica construyen saberes. Estamos inmersos aquí en un curso de capacitación de verano, en la cual, como nuestra escuela se encuentra ubicada en la comunidad de Cautillo, que es netamente de trabajadores del mármol, nosotros aprovechamos. Y entonces, conjuntamente conveníamos con una artesana de aquí, de la comunidad, para actualizar el trabajo como tal de la artesanía y enriquecer el trabajo fundamentalmente de ellos a la hora de hacer el trabajo. Fundamentalmente el curso se basaba en que enriquecer en ellos, en el caso de la cultura general de la integral, en cuanto a principios que se tienen que cumplir a la hora del marcaje, a la hora de la hora de la letra, el tipo de letra. Para María Elena, propietaria es también una oportunidad de aportar a la comunidad. Le ha brindado muchos recursos, por ejemplo, le ha servido para que ellos aprendan a tallar, aprendan a cortar, a biselar, cómo se debe medir la pieza, cómo tienen que hacer todos los trabajos con la mayor calidad posible. Atraer hacia oficios, saber del placer de aprender, ejercitarse para desarrollar habilidades. Ha desarrollado gran interés en los estudiantes que han aprendido a cómo el tallado, el grabado, cómo es que se graba, cómo es que se le debe dejar el espacio de una letra a otra, cómo es que se pega, las medidas que deben de tener. También los he ido enseñando, aparte de que he sido alumna, he sido también profesora de que los he ido enseñando cómo es que deben hacerlo. Los cursos de verano son una modalidad que reafirma la condición de la escuela como gestora de conocimientos para la comunidad. Teresa Armesto, en directo.